Buen día a todos, una otra vez, ya todas las pelas de Juan, una otra vez, envía vídeos y audios, pero bueno, esta es la última, porque voy a dar una buena, por todos los trabajos que he hecho, por la paciencia infinita que he tenido conmigo y por que bueno, por lo que he ocurrido, y de verdad es que me ha pasado mucho de gracia que estas FCTs hagin resultado tan tan extrañas. He pasado los trabajos con los compañeros de departamento, de dirección y bueno, todo elogio a vuestra trabajo. Yo me emociono, me emociono porque por muchas cosas, son dos años que he estado con vosotros. Y bueno, yo siempre no he estado demasiado bien para los acomiados y son de llagrima fácil. Donar vos ses gracias, enhorabona, desitjar-vos que paseu un bon estiu. Ha estat un goig y un verdadero placer trabajar con vosotros estos dos años. Espero que abans que nos despedigamos de aquí, podamos hacer una miqueta de sopar o de trobar, aunque quiera hacer una cerveza de convidamiento, vamos a encontrar un reconecte este este. Y bueno, ya lo sabeu, si heu de mandar estele alguna cosa, como siempre, por correo, whatsapp, las 24 horas del día, 7 días a la semana, lo que yo demás te, ¿vale? Y bueno, nada más. Una otra vez, enhorabona, buena feina. Recordo que las notas están en el gestivo a partir de 9, que heu de pensar en hacer el pagamiento de las taxas para demandar el título de grau mitjà. Evidentment, no lo había dicho, pero todos los aprobados de las FD3. Així que, ya está. Si heu de mostrar alguna cosa más, enviad un whatsapp o un correo en tomeu, que a tothom os agrada más información. Pero bueno, ya tenemos la feina feta, ya lo heu feta, y de verás, una otra vez en la Habana. Y yo creo que si vos pareís bien, vos dedico a esta canción. Així que espero que paseu bien. Ah, un moment, això ha d'anar millor en cara. No. 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 Chau. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!